¡Arriba! ¡Vuelta Guinea! Vamos a recibir a mi amigo Gerson que está en el acordeón y Corteto Continental de Alberto Maraví ¡Bienvenidos chicos! Palmas para Corteto Continental ¡Palmas! ¿Cómo está maestro? ¡Qué lindo! Siempre con esos sombreros característicos esos sombreros que pertenecen a los reyes de las cumbias pegaditas Amigo Gerson, bienvenido a Domingo de Fiesta después de mucho tiempo Buenas tardes a todo el público de la gente de aquí de RIMA ¿Cómo está la gente de RIMA? ¡Lo máximo! Gracias por disfrutar las cumbias pegaditas y los éxitos del Cuarteto Continental Buenas tardes, señorita Katy Está muy hermoso, me pone nervioso ¡Ay, Dios mío, mi Gerson! Amigo lindo, están lanzando una nueva canción háblanos un poquito de esta nueva canción Sí, te comento que estamos de aniversario El Cuarteto Continental cumple ahora en noviembre el 8 de noviembre, que fue nuestro aniversario cumplimos 39 años de trayectoria ¡39 años! ¡Valva, Rima! Gracias a, obviamente, el propietario al fundador al productor de la disquería Info PESA al señor Alberto Maraví sigue vigente la historia del Cuarteto Continental ahora con nuevos cantantes buenos músicos con todo el acompañamiento de estos muchachos jóvenes talentosos y muy contentos porque ahora sí pueden buscar nuestro nuevo sencillo que hemos lanzado el 8 de noviembre el tema se llama Macondo así que lo pueden descargar en Spotify en YouTube toda la plataforma digital y muy pronto también ya en todas las radios sonará el tema Macondo y también hoy día vamos a lanzar nuestros éxitos aquí por primera vez en la derecha en TV Perú Gerson, cuéntame cómo están en las redes sociales en tu canal de YouTube para que todo el Perú no solamente la gente peruana también nuestros compatriotas también que radican en Estados Unidos que radican en Europa en México en Japón en Canadá no solamente nuestros compatriotas sino también nuestros hermanos bolivianos ecuatorianos chilenos argentinos en Argentina cómo les gusta la música peruana a toda esa gente hermosa de diferentes países latinoamericanos hermanos que están radicando en el exterior del país y que pueden encontrar tu música a través de las redes sociales bueno en todas las redes sociales como Cuarteto Continental nada más Cuarteto Continental en Facebook en Instagram en Twitter en Spotify en YouTube en todas las redes virtuales Cuarteto Continental el único en todo el Perú no se confundan el de Alberto Maraví los únicos y originales palmas para los reyes de las cumbias pegaditas Cuarteto Continental de Alberto Maraví 39 años feliz aniversario amigos gracias y lo estamos festejando aquí con la gente de Rima toda la gente hermosa las chicas de Rima y también aquí en TV Perú nuestra casa siempre digo yo porque ya creo que esta es la quinta vez que estamos aquí en TV Perú claro siempre y también contarte también a todo el público que en diciembre a quincena de diciembre estamos ya lanzando el nuevo CD después de 20 años que el señor Alberto Maraví lanza el nuevo CD del Cuarteto Continental con la voz de característica de Luis Miguel de Erick Napa de Andrés ah los chicos por favor chicos un paso adelante para que todo el Perú lo vea ellos están esperando las indicaciones los chicos a ver mi amigo cuál es su nombre amiguito su rostro me parece conocido ya venido a domingos de fiesta claro Erick Napa bueno yo me llamo Erick Napa tuve la suerte de cantar contigo hace años hace 6 años pero no digas no digas cuando era chiquitito bueno algo que no yo lo quiero compartir ven por aquí Erick señora no vaya a pensar que tengo muchos años lo que pasa que yo empecé bien chiquita así recontra chiquita si o no cuando me trajeron a domingos de fiesta bueno señora muy contenta porque en los años que tengo en la cumbia tengo 34 años feliz pero en estos ya 15 años de carrera artística en la cumbia he podido ser testigo de grandes valores grandes talentos Erick cuando cantamos en alguna ocasión hace mucho tiempo ¿cuántos añitos tenías? tenía 11 11 añitos tenía era un guaguito era chiquitito hace 6 años una voz angelical y ahora esa voz varonil que ha sacado ya con 17 años una voz imponente ¿cuántos años tienes? 17 17 años palmas para Erick un gran talento que se está abriendo paso en la cumbia y qué mejor de esta gran agrupación con 39 años Cuarteto Continental de Alberto Maraví te comento que tengo gracias a los muchachos que siempre aportan lo musical a nuestra empresa Erick Napa que ha sido bueno tú sabes ganador de Pequeños Gigantes claro de Yo Soy Kid y también a Luis Miguel Huarcaya que estaba en el Chico de los Sueños también a ver gracias Erick ¿cuál es el chico de los sueños? ahí está ¿qué tal? chicas ¿qué tal? ¿cuál es su nombre? Luis Miguel Luis Miguel a ver Luis Miguel ahí está a ver espérate ahí está ahí ¿qué tal? yo también soy de cuarteto toda una colocha toda una colocha mi querida mi querido Luis Miguel ¿cuántos años? 30 años 30 años chicas en su punto en su punto chicas está bien anoten tu teléfono tu whatsapp no sé no no eso no se pregunta por favor eso no se pregunta por interno por interno ay de verdad pequeño detalle me olvido que ya me casé vaya a su lugar entonces por favor vaya a su lugar por favor eso eso no va a salir chicas normal no pasa nada amigo retomando nuestra conversación de verdad que gusto que Cuarteto Continental también pues pueda albergar a nuevos valores a nuevos talentos grandes artistas peruanos que poco a poco se van a ir a paso como Eric como Luis Miguel cuéntame este nuevo disco también va a tener solo primicias o de repente también va a tener las canciones que ya todos conocemos si bueno dentro de todo son 12 temas en totalidad del disco hay dos dos recopilaciones dos mix que hemos hecho donde está el mix Caimán que todo el mundo lo conoce como Caimán La Púrcura El Pájaro Bonito Chévere que Chévere Chévere que Chévere y otros éxitos nuevamente del Cuarteto Continental y temas nuevos obviamente pero siempre manteniendo el estilo del Cuarteto Continental así que ya saben toda la gente todo el público del Perú del extranjero nos pueden obviamente para cualquier contrato o hace mi cherry nos pueden llamar a 955 95 88 42 955 95 88 42 o si no a 956 75 32 73 956 75 32 73 o si no por toda la plataforma digital o las redes sociales como Cuarteto Continental eso palmas Rivas palmas vamos a seguir bailando Gerson le devuelvo a mi amigo Luis Miguel el sombrerito si no me lo llevo por favor que está bien bonito Gerson a seguir bailando entonces con ese acordeón con esa alegría me encanta Cuarteto Continental y lanzamos nuestra primicia primicia sí primicia musical para domingos de fiesta exclusivo señora esta canción en Cuarteto Continental Macondo aquí en Domingos de Fiesta y con ustedes el cuarteto Continental los cien años se va con dos sueñas sueñan en el aire y los años llega bien trompeta trompeta lo enuncia en cadena broma con dos sueñas don José Arcadio y ante él la vida pasa siendo remolido de recuerdos la tristeza de Aureliano es cuatro la belleza de remedios violinos las pasiones de amaranta la guitarra el estrujo de Melquia de Soboe Púrsula cien años soledad manzoto Púrsula cien años soledad manzoto eres epopeya de un pueblo olvidado furgado y cien años de amor y de historia eres epopeya de un pueblo olvidado furgado y cien años de amor y de historia mariposas amarillas mauricio babilonia mariposas amarillas que vuelan liberadas mariposas amarillas mauricio babilonia mariposas amarillas que vuelan liberadas hueva 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 rica mi cumbia peruana mariposas amarillas cien años de macontos sueñan sueñan en el aire y los años se ganan